La solución del cuidado personal se encuentra en Homencook y Marienti está con Claudia para darle más detalles en M&M Online. Llegar a Homencook es saber que tenemos soluciones para todo. Por lo tanto queremos mostrar para arreglarnos, para tener nuestra belleza perfecta, para mejorar los imperfectos que pueden haber en el rostro para los varones, para las damas. Fíjese los tipos de secadoras en Homencook con el descuento hasta. Tenemos secadoras hasta con el 30% de descuento, tenemos secadoras de viaje, B-Ball 110-220, tenemos secadoras de 2300 watts de potencia, eso es muy importante en una secadora. Porque ya no necesitamos tanto planchar porque ya queda bien lacio el cabello solo con la secadora. Tenemos planchas de cabello con infrarrojo, tenemos planchas de cabello con queratina, entonces son planchas que cuidan el cabello mucho más que cualquier otra plancha en el mercado. Queremos mostrar que tenemos una gran solución. Así es, tenemos las depiladoras que son espectaculares, tienen un golpe de aire que van sellando el foro, entonces evita que se nos irrite la piel. Puedes retirar la vellosidad de la cara, de las axilas, de los brazos, de las piernas, del estómago, de todas partes del cuerpo, pero los varones también tienen una atención muy especial aquí en Homencook. Así es, tenemos estos cortapelos que son espectaculares para darle la forma a la barba, para los pelitos de la nariz, de las orejas, son recargables y se pueden utilizar bajo la ducha también. Es el Black Friday, el Black Moon de Homencook y hay descuentos. Así es, todos los productos, este por ejemplo de 235 bolivianos ahora quedan 188, un excelente regalo. Este cuidado personal que ya está desde Homencook con todo para poder tratarse mejor. Queremos mostrar la variedad de planchas y la marca que maneja Homencook en el Black Moon, todo tiene descuento y estas son las diversidades que se expone. Así es, tenemos planchas para todo gusto, para bucleadoras, porque aparte de planchar el cabello también hacen bucles, ondas al agua, tenemos con silicona para evitar el frizz en el cabello, tenemos la plancha que viene ya con el cepillo incorporado, o sea que cada vez tratamos de alivianarle la vida a las personas que cada vez es más agitada. Así, en M&M Online presentamos para todos ustedes el Black Moon. Así es, los invitamos aquí a Homencook en el Local 37 hasta el 30 de noviembre de la mañana a 10 de la noche a que pasen a aprovechar todos estos excelentes descuentos.